Por primera vez en el país, una entidad territorial invertirá 142 mil millones de pesos para la ciencia y la tecnología. Bogotá busca destinar estos recursos para que, por medio de la innovación, mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Atenea, ¿cómo te imaginas la Bogotá científica del futuro? Hola, visualizo más programas de formación especializada, permitiendo que más jóvenes no sólo accedan a educación superior de calidad, sino que también continúen hacia carreras relacionadas con investigación e innovación. La inteligencia artificial lo tiene claro, pero para pasar de la idea a la práctica se invertirán 120 mil millones de pesos para innovación, ciencia y tecnología. Vamos a lanzar una convocatoria en retos de investigación en inteligencia artificial para problemáticas de ambiente y de hábitat. Si le pedimos a la inteligencia artificial una fotografía del futuro bogotano, el resultado no es tan claro, pero los habitantes y líderes aún pueden construirlo. Vamos a recibir la información, no sé, pues en 10 años no sé si todavía tendremos smartphones, pero probablemente lo vamos a recibir de alguna manera en las lentes, en los audífonos, no sé por dónde, pero eso va a pasar. Ya en muchos países el conductor de la inteligencia artificial ya existe el robot, sobre todo los camiones. El tema de cruces peatonales, el tema de los semáforos. 120 mil millones de pesos serán para fortalecer la colaboración entre universidades y empresas. Es la primera vez, y quiero resaltarlo, que un gobierno territorial le apuesta con recursos y con esta cantidad de recursos a una agenda de investigación científica para una ciudad. También se destinarán recursos para la investigación universitaria e impulsar la formación de alto nivel en doctorados. ¡Gracias! ¡Gracias!